5. También se tiene que exhortar al delegado federal Jonathan para que realmente aterricen los programas en nuestro municipio. Existe un programa nuevo llamado Tarlas Bienestar que son préstamos a la palabra para los pequeños comerciantes. Algunos programas federales que se venían operando en el país, los pies de casa, en un momento dado fueron, Bocoapan fue beneficiado por esos programas. Y el punto 5 de exhortar al delegado federal Jonathan para efecto de conocer los diferentes programas federales. Eso me parece muy acertado señor Lorenzo Muchaca porque efectivamente parte de los programas federales tiene como finalidad el bienestar social. Y en ese sentido, con esta nueva administración de presidencia de la república se están teniendo diferentes programas y diferente forma de operarlos. Tenemos como un primer momento que los recursos van a ser directamente. Esa es una situación que el presidente de la república ha informado de manera general que van a llegar a quien tienen que llegar sin necesidad de intermediarios. Y también obviamente a los gobiernos tanto estatales como municipales. Pero en el caso de los programas sociales, sí es necesario que el coordinador que se encuentra en Bocoapan de León dé a conocerlos a la ciudadanía y también los dé a conocer obviamente a la presidencia municipal para que seamos coadyuvantes de poder informar y poder ayudar a tramitar, poder coadyuvar para que esos programas puedan aterrizarse a quien tiene que ser. A través de censos, a través de información que cuenta el municipio y también que pueda ser el municipio en su momento una oficina receptora o un espacio donde se pueda dar la información de manera correcta y muy puntual. Entonces yo sí veo muy atinada esta petición, señor Lorenzo Muchaca. En lo personal sí me interesa que podamos como cabildo solicitarle exhortar precisamente al coordinador Jonathan del gobierno federal pueda informarnos de manera puntual y también poder tener una plática con él para ver en qué podemos coadyuvar como municipio sin meternos más allá y sin también, más bien respetando las instancias de orden de gobierno que cada quien tiene.